Por fin podemos hablar, ya me cansé de fingir y hacer como que no me importa Con la seguridad queda negar lo que no puedes ver Lo que no quieres ver Es mejor decir, si no lo puedo explicar Es que no puede existir Pero lo logramos y este Frankenstein de locos desbordado de amor e ilusión vivió e hizo renacer sensaciones que casi había olvidado que se podían tener Y todo gracias a todos Todo gracias a todos Si pudieras saber o aprender a decir lo que siento Aunque cada vez me resulte más difícil aprender Cómo hacerme entender si ni yo me entiendo al hablar La torpeza de no saber decir las cosas Y lo vuelvo a olvidar Y lo vuelvo a olvidar Y hace tiempo percibo Que ya solo me engaño a mí Sé muy bien que algo tan frágil preocupa mucho más Por no hablar Por no saber contar hasta diez Muchos se fueron Ahora ya no están No quiero veros huir Prefiero todo el amor que me da Si pudieras saber o aprender a decir lo que siento Aunque cada vez me resulte más difícil aprender Cómo hacerme entender si ni yo me entiendo al hablar La torpeza de no saber decir las cosas Lo escribo en una canción porque sé que os tendré muy cerca Y que no estoy tan solo Si hay una lista es que existe un tesoro Aunque nunca hay veces se queda aquí al fondo Y con la cantidad Un ingente de palabras vacías Que se parece una broma Que no sea capaz de encontrar nunca Y lo vuelvo a olvidar Y lo vuelvo a olvidar Y lo vuelvo a olvidar Lo vuelvo a olvidar Y lo vuelvo a olvidar